Muy buenas Freya, vengo del trote, de hecho mi polera está mojada, mi cara está colorada y me fui a sacarle unos kilómetros a esta cosa que tengo en mis manos y dije no, necesito hablar con la gente de Nike porque de verdad me pasaron un montón de cosas, la primera vez que me las puse, cuando me las calcé, para que todo el mundo entienda, fue como cuando a tu perrito regalón que lo sacas a pasear al parque, al cero, a la montaña, le pones zapatillas y fue como, oh, las patas para allá así, porque fue muy rara la sensación de calzarlas por primera vez. Cuando ya salí a correr, dije no, voy a sacarle un par de kilómetros porque es importante sacarle kilómetros antes de tener esta conversación y fueron bastante más rápidos de lo que pensaba y estoy en cuarentena hace mucho rato, no estoy corriendo suficiente, pero me puse las zapatillas, me pedí velocidad y por lo tanto sufrí, pero sufrí bien y contento. Así que Freya, por favor explica qué es lo que me pasó. Bueno, primero qué rico y qué bueno que la corriste, porque eso es súper importante, o sea, mientras más uno pueda sentir un producto es más fácil de entenderlo, ¿verdad? Mira, en tus pies tuviste puesta una tremenda zapatilla, un gran sistema de amortiguación como yo lo había comentado en algún momento anterior contigo. Es súper importante e interesante poder contarle a las personas qué pasa con esta zapatilla, cómo funciona este sistema de amortiguación. Acá tenemos varias tecnologías juntas. Por un lado tenemos tecnología REACT en lo que es en el talón, o sea, aportando gran firmeza y durabilidad. Por otro lado, en lo que es la parte del medio pie y en la punta tenemos espuma SUM-X, que es nuestra espuma que tiene mayor retorno de energía, hablamos de un 85% de retorno de energía que nos provee este tipo de tecnología, este tipo de espuma, de la mano de dos cápsulas de SUM-ER bajo metatarso, que aquí podemos ver una. Y por otro lado tenemos interior, tiene una placa, una placa de nylon fusionado, el cual te provee gran propulsión y tiene algunas otras características que te las voy a contar inmediatamente. Aparte de la suela, que si te fijas, la suela también es súper especial, es una suela bastante, se ve bastante gruesa, se ve bastante gruesa y bien, bien, muy, más que nada gruesa y aportando bastante agarre, aporta bastante agarre, bastante tracción. Bueno, esta tecnología en sí que implica todo esto es lo que es la parte de abajo, con las zapatillas, de la mano de una capellada de flying knit, que tiene lengüete incorporada, un flying knit que te provee respirabilidad, alivianda, y se contornea perfectamente bien en todo el pie, dándote un soporte increíble, de la mano de una banda que tiene también en el medio pie, que funciona perfectamente, dando ajuste y soporte con los cordones. Ahora, ¿qué pasa con este sistema de amortiguación? ¿Qué sucede con esta placa que yo te decía específicamente? ¿Puede ser que yo la sienta al tacto? ¿Como que toco y pienso que siento esa placa hacia adelante? Porque si uno topa por acá, la metálica que tengo acá, si tú topas, fíjate, métele bien acá y ahí, carga ahí. Ahí puedes seguir y ahí como que empieza uno más para atrás y se puede seguir. Yo cuando la tenga el component desarmada, te la puedo mostrar, porque es muy interesante para ti desarmar. En este caso me encantaría poder haber podido tener esta. Bueno, el asunto es que esta placa, como te decía, que es de nylon fusionado, la diferencia que tiene es que, como es una zapatilla de entrenamiento, entrenamiento rápido, es menos rígida. Es menos rígida que una placa de carbono. ¿Y en qué fortaleza, o sea, en qué ayuda esto al atleta, a la persona que está entrenando de manera rápida, justamente ayuda a fortalecer y a que desarrolle más fuerza? ¿Verdad? Pero Freya, pero, ok, de entrenamiento, tú me dices, pero yo agarro esto y pesa nada. Para mí una zapatilla de entrenamiento te pesa como 350 gramos y como que tienes que sentir el peso, el lastre de correr. Esto no, ¿cuánto pesa? Esto pesa 279 gramos en un hombre, para un 10 de hombre y pesa para mujer, estamos hablando de 225 gramos más o menos en un 8. Pero es interesante eso que tú dices, porque, es verdad, pero, porque ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que pedía los runners? Cuando en los laboratorios de Nike se empiezan a crear estas nuevas tecnologías, estos nuevos productos, justamente va un poco dirigido a lo que tú estás diciendo. Se sacó el conocimiento, sacó todo ese aprendizaje de qué pasaba la gente cuando corría con su Vaporfly, y se dieron cuenta que corrían con la Vaporfly, y después la metían al closet y la guardaban hasta la próxima carrera. Entonces, es verdad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quería la gente? La gente quería un calzado que fuera casi como un cohete para poder entrenar. Y ahí vino todo Nike, empezó a investigar todo, y dijo, bueno, hagamos un calzado que sea similar a una Vaporfly, pero que tenga las características de un calzado de entrenamiento, de alguna forma aporte. Y acá tenemos este calzado, que es el calzado más rápido de entrenamiento que ha creado Nike hasta el momento. Entonces, es una zapatilla increíble, tiene como te digo todo este sistema. Y otra cosa que me gustaría agregarte, lo de la placa también, que junto con eso también es una placa estabilizadora. Entonces, que de alguna forma ayuda a estabilizar la transición de la pisada hasta la salida final de la zancada. Tengo que comentarte algo que es muy básico, pero para mí fue muy importante, que acá en el talón tiene una esponjita que te afirma el talón y fue increíble porque de verdad nada, se movía ahí, te sentías súper seguro, súper estable, y pienso que no, las React no tienen esto ahí. No. Bueno, ¿por qué? Porque justamente estamos hablando de una zapatilla que tiene que sentirse sumamente cómoda para entrenar y para estar seguro, correr seguro y bien. Y esa esponjita que se ve muy mínima y que uno, de hecho, cuando la toma, la ve y la siente, pero no la considera al nivel de sentirla cuando tú corres. Específicamente esto. Esta esponjita que es la misma que tiene la Vaporfly en la parte de atrás, en su capellada. Bueno, aquí parte de esta capellada y parte de la forma directamente que favorece el tobillo, justamente es esta esponjita. Es fantástica. Y qué rico que lo digas, que lo encuentro, bueno, me gusta ese feedback de un detallito tan importante como este. Sí. Sí. Oye, ¿y qué otra cosa que me llamó mucho la atención? Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, mi primera impresión era como, aquí hay mucha tecnología, necesito saber porque hay muchas cosas. Bueno, y efectivamente mencionaste que está React acá, acá tiene esta otra. SumEx, acá, en medio pie, en las dos partes. Y junto con la placa, como que potencia entonces el retorno, porque uno dice, no, tiene placa y eso te retorna en sí mismo, pero si le sumas estas otras tres tecnologías, ya es una cosa que definitivamente, yo no quería correr rápido, insisto, pero fue bastante más rápido porque salía naturalmente. Tú me dices que con una placa de carbono sería aún más, pero para mí, que es primera zapatilla de estas características, hey, ya tengo, con esto, pienso. Exactamente, no, y aparte que lo que tú dices también es que, imagínate que tenemos al tener React en la parte del talón, React te absorbe súper bien, tiene buena absorción, buena absorción de impacto, tiene muy buen retorno, pero también es muy suave. Entonces, tienes el buen retorno, la seguridad, y luego empiezas a transicionar directamente, SumEx acá, y empieza a actuar la placa, luego todo lo que es el SumAir, y luego la salida perfecta, estabilizándola, manteniéndola, distribuyendo toda la energía, y al mismo tiempo, al no ser tan rígida, como te comentaba, te ayuda, vas a poco, vas trabajando, vas trabajando suave y vas fortaleciendo. Bueno, y de la mano, como te decía también, de lo que es la sola, porque la sola se ve bastante gruesa, se ve bastante gruesa y bastante como esa rugosidad que tiene. Pero específicamente también, la suela es un punto súper importante, porque te provee justamente agarre y tracción. Recordemos que las zapatillas en general, cuando corremos, entrenamos o corremos, yo sé que a todos nos gusta correr en el pasto, en la gravilla, en la tierra, porque se siente como más blando, ¿verdad? Pero tengamos claro que una zapatilla para correr, las maratones y todo, son zapatillas que se corren en asfalto. Entonces, el agarre y la atracción que tiene sobre ese tipo de material es potentísimo. ¿Por qué? Porque también en la suela se enfocaron bastante, o sea, hicieron, se realizaron mapas de presión con un montón de corredores, muchos, y esos mapas de presión justamente arrojó dónde había más carga de peso. Y ahí, luego después se hizo todo un algoritmo y en base a toda esa información, con el uso de herramientas digitales, se puso la goma en las partes más puntuales donde había mayor cantidad de gastos, donde era necesario más cantidad de goma. Y es por eso que tenemos una suela tan especial, tan diferente, pero que de verdad, el agarre es potentísimo de la mano de todo el sistema de amortiguación que tiene. Además, veo, la huella efectivamente tiene dibujos y relieves bastante distintos en ella y efectivamente se ve como una, tú decís, oye, esto es un neumático. Claro. Es como de la vieja escuela de las zapatillas, pero sigue pesando 270 gramos. Bueno, eso es lo que estás diciendo que tú dijiste, que a mí también cuando yo la vi, sin tener claro, la primera vez el suelo, justamente la suela y todo lo que tiene, uno dice, esto es tremendo, esto es súper pesado, pero ahí va un poco de la mano la liviandad de la capellada, la liviandad de lo que es el Zoomer, que en el fondo, y la liviandad también de las espumas. Imagínate que el React es súper liviano y el Zoomer igual. Hablamos de la placa que también es livianísima. Entonces, se ve una cosa grande, se ve una cosa potente, pero en realidad es un full aporte para entrenamiento rápido. Y como dicen, la victoria de una carrera comienza en el entrenamiento. Ahí se gana. Freya, para cerrar, ¿qué recomendaciones me das para qué tipo de entrenamiento comenzar a sacarle las zapatillas? ¿Dónde se va a comportar mejor o optimizarla? Lo que pasa es que cada vez que la vayas usando, te va ayudando cada vez más un entrenamiento eficiente en el fondo, y vas a ir sacándole a poquito el provecho de la tecnología. Yo creo que hoy día, con lo que comenzamos al principio, con todo este tema de la cuarentena, estamos como agarrando recién el ritmo, ¿verdad? Agarrando cada uno nuestro ritmo y manteniéndonos. Háganlo, yo creo, al minuto cuando empiezan a hacer algún entrenamiento más rápido, cuando quieran empezar a potenciar esa parte. Da poquito, da poco. Yo creo que hay que empezar a usarla a poco, y a la gente que tiene más experiencia, por supuesto, ponérsela a toda nomás. Si hay una zapatilla potente, una zapatilla buena, increíble. Y la mezcla de tecnología que tiene, la hace ser un gran producto. Y una gran ayuda para los corredores en general. Buenísimo, Freya. Entonces, te agradezco, porque venía del trote, venía cansado, venía de estudio, pero necesitaba estas aclaraciones, así que espero verte pronto y a salir a correrla más. No, y ¿sabes qué? Y te agradezco, y me encanta, así que estés todo mojado, todo rojo. Es que lo cuento bacán, porque para mí como higiene y como contarte este producto, o sea, de verdad, estar ahí, ¿cachai? Donde las papas queman. Sí, fresquito, sí. Es muy bacán, así que gracias a ti por invitarme a verte a ti, como salió. Ya, Freya, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Chau.